Saludos Les damos la bienvenida y queremos decirles, señor Presidente, que hoy nos sentimos honrados con su presencia aquí en la comunidad de Iguanarriba, Baní, provincia de Pedaglia. 280 miembros en este proyecto. Y se discutió con ellos para financiarles 10 tareas por cada asociación. Y eso asciende aproximadamente a 29.9 millones de pesos. Entonces, originalmente el objetivo de este financiamiento es tratar de combatir la intermediación realmente. Que ellos se encuentran sin mercado y los intermediarios no son ellos quienes ponen los precios, sino que los intermediarios son los que ponen los precios. Entonces, y los componentes fundamentales para este proyecto, a los componentes fundamentales que es el sistema de riego y un centro de acopio para colectar y almacenar el producto de la aguacate. Las expectativas son fundamentalmente futuras. Es aumentar la producción de aguacate, aumentar el ingreso de los miembros de la asociación. Crear el mecanismo de comercialización colectiva que no existe, que también es fundamental para vender volumen. Y el cuarto componente es sostener social y económicamente la región de Valdez. Esos componentes son fundamentales para el desarrollo del proyecto. De acuerdo al análisis del estudio de factibilidad, a los 7 años los productores, por una proyección, los productores tienen un beneficio aproximadamente de 20.000 pesos. Comienzan el primer año en un mínimo la ganancia, pero comienzan ascendiendo hasta llegar a los 7 años que es, la producción está en su máxima calidad y llegan aproximadamente a ganar 20.000 pesos por persona. Que nos haga la carretera que son unos 16 kilómetros de allá, pero es aguacate por todos lados de allá. Eso queda encima del lago de la presa. Tendrá un tiempo de gracia de 3 años que comienzan a producir el aguacate realmente. Y de esa manera van ascendiendo y aumentando la ganancia que da la mata de aguacate. Habíamos proyectado sembrar 25 tareas más, pero aquí la mayoría pasan de las 100 y 200 tareas de tierra de montaña. Ahora, de tierra llana solamente contamos con 3.800 tareas, que es la zona baja aquí. Después de esto hay más de 200.000 tareas y más de 600 productores en la zona. Ahora, tenemos organizados solamente 333 productores. Los otros están sueltos. La inversión por tarea, señor presidente, es 9.500 pesos por tarea el costo de producción. Y los componentes del proyecto de inversión son los siguientes. Construcción de un centro de acoso. Sistema de riego. Chapeo manual. Construcción. ¿Es el que está aquí? No, no. ¿Ese otro? Bueno, yo hiciera referencia. El que le entra en las 3.800 tareas. ¿Pero es el que estamos por financiar ahora? No, no, no. ¿Ese otro? Eso es de aguacate. El que se va a financiar es la zona montañosa de aguacate. Es una zona que siempre ha caído. Esto es regadío de cultivo del ciclo de polvo. ¿Qué dice el creyente? ¿Cómo vamos? Cuando pasa es que presentamos el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? En el 1.800 tareas. En el 1.800 tareas. Eso es una parte llana. Solamente lo que necesitamos es el índice. Que no haga... ¿Es el propio proyecto? ¿Es el rift? Luego nosotros vamos hacia arriba. ¿Cuál es el presupuesto de eso? Está por ahí. Incluso lo tiene en el centro. Pero hay una copia por ahí. ¿Cuál es el P50? Mirolo a ver. También este lo conseguimos. Aquí está. ¿Y cuántas tareas se fijarían? 3.800. ¿Con este también? Sí, porque esto es... Lo que el plano dice... Lo que el plano dice... Tiene 1.700. ¿Taría? Ahora, sí. Ahora, adicional... Aquí está la otra parte... Que complementa... Los 3.800. ¿Y el presupuesto... ¿Es aquí o no? Sí, está ahí. Sí, está ahí. Hablaba presupuesto de un lado... De otro lado... 19 millones de dólares. ¿19? No, no, 19 millones de dólares. No, no, lo que hay que... Actualizarlo. Lo que dice... Sistema de riego material... Electrobundo... ¿No? ¿No? ¿Es que no? ¿Es que no? Sí, eso es de... ¿Es que no? Sí, eso es de... ¿Es que no? Sí, eso es de... ¿Es que no? Aquí yo no veo... Aquí ojo... No están los reservorios... No lo veo. Serían de nuevo el miércoles... Sí. Vamos a mandar... Yo voy a enviar un técnico de... De planificación... Y otro técnico de frutales... Para trabajar en los frutales... Junto con el millón de plántulas de aguacate... Para la repoblación de la planta que... De la zona que tienen... De los que tienen sembrados... Y las nuevas que van a sembrar... Y también el técnico que viene de planificación... Que tiene que ver con la certificación de fincas... Nosotros comenzamos y estamos terminando... 70 fincas certificadas Global GAC en Gambita... Todas esas personas ya... Están exportando aguacate a Europa... Porque a Europa si no se certifican... Con el sistema Global GAC de certificación... No es posible llegar ahí... Y ese es el gran mercado... El mercado del mundo quiero aguacate... Hay una gran demanda... Esta es una gran zona... Y creo que están bien enfocados... El Ministerio de Agricultura... Va a enviar el equipo... Para ayudarlo en esta parte... Y para dejarle técnico permanente... Que le den seguimiento a todo lo que ustedes van a hacer... Para que... Para que... Apliquen lo que dice la planta... Y lo que dice la tierra que hay que darle... Para ellas devolverle los resultados a ustedes... Esta es una zona rica... Ustedes son laboriosos... Y lo vamos a apoyar... Señor Presidente en todo hoy... Aplausos... 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 Perfecto... Muchas gracias... Aplausos... Son todos... Aplausos... Aplausos de trabajar la tierra... Aplausos... 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 vamos a ver yo al igual que Wilton siento que el proyecto debe ser mayor Antonio, si hay tierra y podemos avanzar con más tierra para que la producción sea mayor, vamos a apoyar vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente el centro de acopio está cotizado en 4 millones y medio de pesos lo que vamos a hacer es que el estado le va a regalar ese centro de acopio eso lo vamos a hacer nosotros esos 4.5 millones los vamos a sumar a 10.000 tareas de tierras adicionales a 10 tareas de tierras adicionales por parcelero o por más parcelero que entonces sean 20 tareas por parcelero y que entonces como un proyecto de mediano plazo de 3 años que en la medida que vayamos avanzando y como gracias a ustedes tengo 4 años más entonces queremos como le hacemos otro financiamiento para duplicar la cantidad de tierra para que se incorporen más productores no más no más tierra para los que van a beneficiarse de eso sino más productores con más tierra agregar más productores que sean más ok entonces el miércoles ustedes vuelven el miércoles socializados aclaramos el proyecto del centro de acopio lo vamos a hacer yo voy a hablar con con Demetrio Yuberes bajo la supervisión de ustedes y entonces el financiamiento de esos 4 millones se agrega a esta cantidad para incrementar más tierra para ustedes perfecto ahora mi receta que siempre la digo lo tienen que pagar si no lo pagan si no lo pagan no puedo seguir prestando ya Antonio López dijo que le va a dar 3 años de gracia es un periodo fabuloso recibir dinero y no tener que pagar nada hasta que pasen 3 años y además a una tasa de interés sumamente baja porque es de 5% al año de 0.41 mensuales eso es prácticamente a la par tienen el dinero pero tienen que hacer el compromiso con nosotros que van a devolver el último centavo tal como dijo el senador porque nosotros no estamos para regalar dinero porque no es vino ni es de ustedes ni es ninguno de ellos ese dinero del pueblo dominicano que nos fiscaliza y que está pendiente de que el dinero que paguen sus impuestos se inviertan de manera correcta nosotros lo que queremos es esto dar condiciones posibilidad de progreso y de crecimiento económico a las personas si ustedes pueden producir y para mi el mejor cultivo es el aguacate porque tiene mercado la exportación de aguacate aquí nosotros no la cubrimos entonces si pueden producir aguacate porque también hemos visto en todo el concurso que se produce de calidad también aquí hay aquí hay buenas plantaciones de aguacate y la tierra da para producir aguacate el café el café tienen que sustituirlo por otras plantaciones otras variedades no basta con mejorar las plantaciones que hay porque la arroya se lo está comiendo en todas partes y hemos conseguido una variedad que resiste la arroya pero no tenemos suficiente todavía entonces ustedes pueden ir también planificando cómo sustituir las plantaciones de café por este café ¿cómo se llama Antonio? que resiste la arroya entonces vamos a trabajar también en eso para que con el tiempo vayamos ayudándole en eso pero el dinero le reitero es un dinero del pueblo dominicano que lo tienen que devolver fíjense que nosotros estamos prestando sin garantías con su palabra y la palabra del gobierno eso no ocurre en ninguna parte del mundo y a la tasa de interés si a la tasa de interés más baja que se pueda conseguir porque no hay ni siquiera tasa de interés esa tasa la dan los países desarrollados que tienen dinero en abundancia aquí no es posible conseguir para el sector agropecuario tasas de interés el banco agrícola ahora hemos podido bajársela a 10 puntos pero en ningún banco le van a apretar a una tasa como esa y si ustedes tuviesen que acudir a los intermediarios que prestan que prestan en la zona que prestan a la flor y prestan esas cosas tendrían que pagar hasta 10% mensual entonces sería 120 y 140 lo que indica que este es un dinero que es prácticamente a la par que se le esté entregando para que lo vayan pagando en función de las posibilidades de producción que ustedes tienen pero lo tienen que devolver si no lo devuelven estas políticas van a fracasar y para que no fracasen ustedes tienen que honrar su palabra yo siempre he dicho yo siempre he dicho que el valor más grande que puede tener un hombre es su nombre cuando usted es un agente de honor entonces todas las puertas se abren cuando dañan su nombre por ventajismo momentáneo que están cerrando las puertas de su futuro entonces nosotros confiamos que ustedes lo puedan hacer ellos vuelven el miércoles a las 10 de la mañana no tienen que venir todos vienen los dirigentes y entonces vamos a evaluar el proyecto adicional venga usted también para que para ver cómo se lo construimos también también lo va a hacer Eji Eji va a venir el miércoles aquí para discutir ese proyecto también de regadío de tal manera que puedan tener los otros proyectos así que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video